Las tumbas del Panteón Municipal lucieron esplendorosas este día de muertos, toda vez que la ciudadanía acudió a dejarle flores a sus difuntos. No obstante, la tradición se traduce en problemática posteriormente por la basura que se generó, y que se estima sean hasta 16 toneladas solamente de este camposanto. En una semana normal sacamos 8 toneladas de basura, yo creo que vamos a sacar el doble, porque sí, de plano, sí, nos rebasa. Únicamente en el Panteón, mejor conocido como Viejo, cada semana se recolecta entre 8 y 9 toneladas de basura, que proviene, en su mayoría, de flores muertas. Si no es basura, digamos de las flores que traen, acordémonos que por cada cepelio que hay aquí, que aquí en promedio hay entre 2 y 3 cepelios, nos vienen visitando con 2, 3 camionetas también llenas de coronas, de flores, y que en 3 días finalmente es basura. El encargado del área de Panteones solicitó a la ciudadanía que llegue de manera cotidiana a visitar a sus difuntos, que sustituye el agua por arena en sus floreros, porque otro problema es la plaga de zancudos. Estamos pidiéndole a la gente que le ponga a sus floreros arena húmeda, en lugar de agua, porque el agua, se pudre la flor, genera zancudos, y luego tenemos ahí chingonguya, deña. El Camposanto Principal de Tuxtla Gutiérrez tiene 8 hectáreas y hay un promedio de 33 mil tumbas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.